Esta es una cartulina que mide 23 centímetros por 33, vamos a medir 3 centímetros, 12 centímetros, de nuevo 3 centímetros, 12 centímetros y quedan 3 centímetros. En esta parte vamos a medir igual los 3 centímetros, 12, 3, 12 y quedan 3 centímetros. Ahora vamos a repasar con lapicero sin tinta para hacer los quiebres más fácil. Les digo que esta cartulina yo la pegué, o sea, pegué dos hojas para que me quedara más rígida. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer los quiebres. Miren que repasando con lapicero se hacen más fácil y más rápido. Ahora estos 3 centímetros los vamos a medir en ambos lados. Esta es una cajita que de pronto sí puede dar susto. A mí personalmente me da susto todo lo que tenga que ver con terror, no me gusta el terror para nada. Pero hay personas que les encanta, entonces este sería un buen obsequio para el día de Halloween, que es el 31 de octubre, que se celebra acá en Colombia. De nuevo voy a hacer estos quiebres a los lados. Y ahora vamos a cortar estos lados para armar la cajita. Esta es una cajita súper fácil de hacer y se pueden hacer de varios tamaños. También voy a ver si subo otro video de Halloween, aunque ya está próximo, pero voy a ver si se lo subo. Vamos a aplicar silicona líquida en estas partes. Recuerden amigos que este canal ya es de todo un poco, voy a subir de todo. Y espero en los comentarios, que no veo pues que estén comentando. A lo mejor porque no he sido como constante, pero era porque tenía muchísimas cosas que hacer. Entre ellas acompañar a una hija, a un reinado, entonces por eso no había subido. Entonces ahí como pueden observar, ya pegamos acá la parte de la tapa. Y ahora van a cortar un cuadrito de 8 por 8 y vamos a repasar acá en la parte superior. Esto lo vamos a cortar. Vamos a cortar un cuadro en cartulina negra de 9.5 por 11 y vamos a repasar el cuadrito que cortamos. Voy a volar acá para repasar la mitad en esta parte y con un bisturí voy a cortar acá. Voy a ayudarme con la tijera para cortar bien y voy a cortar estos lados. Lo vamos a hacer en ambos lados porque esto es como una ventanita. Vamos a repasar estos dos lados para doblar más fácil. Que serían las alitas de la ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar así en la parte superior. Le aplicamos silicona líquida. Voy a abrir y en esta parte voy a aplicar la silicona líquida. Para pegar este acetato. Esta sería la ventanita. Voy a hacerle unas rayitas. Las vamos a hacer así para este lado. Igual así. Que queden cruzadas. Como una reja. Bueno, ahora debo utilizar esta imagen de la monja. Esta me la pidió una amiga y por eso quise subir esta cajita. Porque ella quiere asustar al novio. Y vamos a pegar acá en este lado. Aunque hay muchas imágenes de terror. Está el payaso. Hay muchas. Voy a ver si me da tiempo de subir otro videíto. Porque ya Halloween está encima. Entonces abriría así. Y ahí mismo vería esta monja que me parece miedosa. A mí sí me da mucho miedo. Inclusive yo me vi en esa película. Vamos a tomar una tira de cartulina amarilla de 3 centímetros de alto. Y con un lápiz. Nos ayudamos con un lápiz o un marcador. Vamos a enrollar así. Vamos a hacer dos. Dos de estas. Para hacer dos velitas. Y ya teniéndolas así. Vamos a pegar. Esto lo pueden hacer con silicona caliente que es más rápido. Bueno. Ahora sí. Vamos a pegar las velitas. Como les digo pueden utilizar silicona caliente que se pega pues más rápido. Pegamos una velita acá a este lado. Y pegamos otra en este lado. Vamos a hacer acá un palito. Una línea. Acá pintamos a los lados como una bandejita. Y acá encima hacemos como una especie de hojitas. Para decorar esta velita o las velitas. Vamos a hacer en ambos lados con rosquitos. Lo que estoy haciendo con esta velita lo hacen con la otra. Aquí vamos a hacer unas hojitas en ambos lados. Y lo hacemos con esta como les dije. Ahora con pintura acrílica vamos a pintar acá como simulando la esperma de la vela. Y con este micropunta blanco que me encantó. Vamos a delinear así como para que se vea más. Me encantó este micropunta. Bueno con pintura acrílica vamos a hacer como una especie de ventanas. Esto que estoy haciendo fue porque lo vi en la película. Que por cierto me pareció. Ay no tan miedosa. Y hacemos otra acá. Con marcador resaltador vamos a hacer esta parte acá de la velita. Vamos a pintar así. Y acá yo ya le había hecho una sombrita. Que la hacemos con sombras. O sea maquillaje. En esta parte voy a dibujar una crucecita. Así como la vi. Tal cual. Amigos espero que me sigan apoyando en este canal. Yo sé que he estado muy inconstante. Pero voy a empezar a subirles videitos. Ahora sí que salí de todos los pendientes que tenía. Acá estoy repasando las líneas blancas con color negro. Y esta es una cartulina para hacer un murciélago. O una parte de cartulina. Como pudieron ver yo les dejé ahí las medidas. Dibujan el murciélago y cortan. Y vamos a cortar otro dos. Voy a hacerle los ojitos con este lapicerito. O un blanco. Y ahora con sombras voy a hacer como el humo. Con sombras. Con sombra blanca. Como el humo de la pelita. Ahora acá en la parte interior. Vamos a pegar una cartulina con un mensaje para esa persona. Y vamos a pegar un murciélago acá en este lado. Colocamos papel seda. No se olviden de poner los dulces que le gusten a esa persona. A quien le vas a dar la cajita. Y vas a copiar este mensaje. A la de murciélago cola de lombriz. Que hoy siempre seas muy feliz. Y nos quedaría así la cajita. Espero que a esa persona sí la asuste. Y espero que te haya gustado el video. Manito arriba si te gustó. Compártelo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Chau.